Ver la luz, ver la luz, más allá del horizonte, saber que las estrellas también miran hacia aquí, sentirse pequeño, a la par, que importante, como un momento de calma en medio de la tempestad, otra vez, y cuantas más, olvidaré, no saber bailar, y qué, y qué, dejarse llevar, está en manos de cualquiera, adiós a los complejos y ahora solo quieres diversión, romper esa distancia inexplicable entre tú y yo, ansiando ser polvo en el viento. Cabeza alta, buscando el aire, no esperes a mañana, vive tu propio tiempo, esta es tu oportunidad. Verte bailar es querer seguir siempre adelante, motivos suficientes para dejarse llevar, otra vez, y cuantas más, olvidaré, olvidaré, no saber bailar, y qué, y qué, y qué, dejarse llevar, está en manos de cualquiera, adiós a los complejos y ahora solo quieres diversión, romper esa distancia inexplicable entre tú y yo, ansiándose, romper esa distancia inexplicable entre tú y yo, ansiándose, polvo en el viento.